¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Estoy súper feliz el día de hoy de tenerlos aquí en este espacio. Les cuento, estoy empezando una serie en este canal, el de vlogs. Algo me está llamando a hacer esa serie aquí en este canal, en español, porque pues yo siento de que muchas personas... Hay muchos videos allá de allá, bueno aquí en YouTube, que son para... pero en inglés, que son de estos temas, pero en inglés. Yo no encuentro muchos en español, así que bueno, yo quiero ser uno de esos canales. Bueno, ¿de qué se trata la serie? La serie se trata de salud mental, el amor y finanzas. Esas son tres cosas que me apasionan muchísimo. Bueno, les tengo muchos videos ya programados en mi mente, que los tengo que ejecutar. Yo entiendo que hay muchas personas allá afuera que lamentablemente no tienen amor en su corazón. Y pues, qué sé yo, tal vez con algún video que yo haga podría ayudarles a ver la vida de... Esta serie se trata de ayudar a personas a ver la vida diferente, a ver la vida con positivismo, a ver lo bueno que tiene la vida y todo eso. Entonces bueno, el primer video del día de hoy, como ven por el título, se llama... Medita, no te mediques. Pero lo que quiero decir con eso es... Yo estaba... hay una canción de J. Cole que se llama... Bueno, no sé si se llama así, pero las letras son esas exactamente. Porque lo que pasa es que muchas personas, en vez de trabajar con lo de adentro, con lo que tenemos adentro, muchas veces lo que hacemos es que nos medicamos. ¿Para qué? Para olvidar por lo que estamos pasando y todo lo demás. Bueno, los dos puntos que quiero tocar es el por qué meditar y el por qué dejar que fluyan las cosas. O no que fluyan, pero dejar ir. Lo primero que pues vamos a hablar, vamos a hablar de dejar ir. Hay un libro, hay un libro que me cambió la vida una vez, era así una vez. Un libro que se llama You Can Heal Your Life y yo lo voy a dejar allá abajo en la descripción. Se traduce, tú puedes sanar tu vida. Y esa sola oración es tan, tan poderosa. Como les dije, yo a los 18 años me acuerdo que compré ese libro. Todavía anda por ahí, pero no los tengo para enseñárselo porque está en una caja. Pero sí, todavía lo tengo. Y me acuerdo que el libro me enseñó muchísimas cosas. Pero una de las oraciones que yo me acuerdo hasta el día de hoy, todos los días yo pienso en esa oración. Y es, las personas no te pueden enseñar lo que ellos no saben. Y esa es otra oración que también es tan poderosa. Porque si tú te pones a ver la gente, por ejemplo yo, que hablaremos de mi vida personal ya después de unos videos más adelante. Pero por ahora les puedo decir que yo resentía a muchas personas en mi vida. Todavía no les voy a mentir y voy a decir que he perdonado 100% porque no lo he hecho, la verdad. Pero he sanado. He sanado mucho. Y comencé a los 18 años con ese libro. Y eso es algo que nunca vamos a parar. Nunca vamos a parar de aprender. Siempre va a haber gente que te va a decepcionar. Siempre vamos a tener que perdonar y sanar. Una de las cosas que he leído, que me ha cambiado la vida por completo, y fue eso. La gente no te puede enseñar lo que no les enseñaron. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Tu mamá no te puede enseñar a ti a ser positiva cuando a ella no le enseñaron a ser positiva. Algo así. No es que estoy hablando de mi mamá. Pero bueno. Mucha gente no te puede enseñar amor si a ellos no le dieron amor. ¿Verdad? Entonces, cuando tú te pones eso en la cabeza y tú dices... Y entiendes eso. Como que todo se hace más fácil. Todo se hace más... Tú entiendes el por qué las personas hacen muchas cosas. Entonces, si te puedo recomendar algo, el día de hoy es eso. Vamos a tratar de sanar. A tratar de entender. A tratar de dejar que el ego... A un lado. El ego a un lado. Y como les digo, ustedes pueden sanar su vida. No importa por lo que hayas pasado. Tú puedes sanar. Y puedes perdonar. Y pues la meditación. La meditación es algo tan poderosa. Y que yo creo tanto, tanto, tanto en ella. Y pues he leído mucho. Y he investigado muchísimo en estos temas. Por eso dije, déjame hacer esto. Porque yo pues he leído demasiado. Y pues tengo algunas ideas. Y no es que soy experta. Para nada soy experta en estos temas. Pero sí, como les digo, he leído mucho. Y también he sanado mucho. O sea, estoy hablando de lo que he investigado. Pero también de lo que he vivido. Y de las cosas que he sentido. Y todo eso. Entonces, bueno. Por eso vengo a hacerles estos videos. Volviendo al tema. La meditación. Bueno. No sé si se traduce así. Pero es la reflexión. Reflexionar. Sentarte. Sentarte con tus pensamientos. Que es algo súper difícil. Tal vez tú no lo has hecho. Y si no lo has hecho. O tal vez piensas que es fácil. Pero la verdad es que no es fácil. Porque la mente siempre está dando vueltas. Dando vueltas. Maquinando, maquinando. Pero si tú logras sentarte con tus pensamientos. Sentarte 10 minutos diarios. 5 o 10 minutos diarios. Para centrar tus pensamientos. Es algo que te cambia la vida. Porque ahí puedes, como te digo. Reflexionar. Y decir. Muchísimas cosas que me han pasado. ¿Por qué me han pasado? ¿Cómo puedo sanar? Y como les digo. Yo hoy día lo practico a diario. Definitivamente de por lo menos 5 o 10 minutos. Antes de acostarme. A veces cuando me levanto en la mañana. Lo primero que hago es eso. Todos los expertos lo recomiendan. Que lo hagamos. Y puedo hablar de mi experiencia con la meditación. Con la reflexión. Me ha cambiado la vida también. Aparte de ese libro. La meditación y la yoga. Me ha cambiado la vida. Conectar contigo. Con tu cuerpo. Con tu alma. O sea, con tu mente. Conectar los tres. En un solo momento. Y estar presente también. Porque eso es lo que hace la reflexión. Te hace estar presente en este momento. No en el trabajo. No con la familia. No con esto. No con lo otro. Sino contigo mismo. Y ahí es donde llega sanar. Porque muchas veces estamos dolidos. Estamos pasando por muchas cosas. Que como les digo. No solamente tú estás pasando por esto. Muchísima gente está pasando por esto. Yo he pasado por muchas cosas. Y eso es lo que nos une. Eso es lo que nos conecta con la otra persona también. Es saber que tú no eres el único. Entonces cuando ya tú tienes eso claro. Y reflexionas con eso. O en eso. Reflexionas en eso. La vida se te hace más fácil. Ya ves las cosas diferentes. Ya las experiencias también las ves diferentes. Entonces lo que. Bueno. El día de hoy. Quiero invitarte a eso. Practica reflexión. O practica cómo reflexionar. Búscalo en YouTube. Lee sobre ello. Para que tú lo puedas hacer. Y luego escríbeme ahí en los comentarios. Bueno. Escríbeme en los comentarios. Si ya lo haces. Si no lo hacías. Y lo haces. Y lo comienzas a hacer. Después de este video. Vuelve a este video. Y cuéntame cómo te está yendo. Pero. Bueno. Como les dije. El primer video. El día de hoy. Quería hablar de eso. Para mí es. Sumamente. Sumamente. Importante. Estos temas. Y espero que. Haya tocado. Que yo haya tocado. Los temas que quería tocar. El día de hoy. Y. Y nada. Espero que les haya gustado. Esta introducción a la serie. Espero que. Este video. Le haya llegado. Aunque sea. A una personita. Allá afuera. Y espero que se suscriban. A este canal. Para seguir viendo videos. Como este. Como les dije. De amor. De reflexión. Y nada. Gracias por verme. Y te veo. En el próximo video. Bye.